Los objetivos de desarrollo sostenible que la ONU determinó en su agenda 2030 son 17. Incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente, el diseño de nuestras ciudades o la educación. A lograr estos objetivos contribuye la Universidad de León, que cuenta con un vicerrectorado de infraestructuras y sostenibilidad y desde el año 2007 tiene también una oficina verde. Damos un servicio transversal a toda la comunidad universitaria, a estudiantes, a profesores, a investigadores, a la sociedad en general, con actividades que van desde la renovación de ordenadores, del mantenimiento del centro de datos, compra de licencias de programas de ordenador, reparación de todo tipo de averías, mantenimiento de los edificios, diseño de nuevas instalaciones de calefacción, de aire acondicionado, eléctricas, construcción de edificios o reparación de los edificios que tenemos, que es un trabajo de mucho desgaste y que no se nota, salvo que no lo hagamos. Pero también de publicación de libros, de creación de páginas web para dar servicio a la comunidad, transformación digital y, por supuesto, de dar un servicio. Todos estos ámbitos están vinculados al desarrollo sostenible porque todas estas tareas implican gestionar materiales, gestionar personas y tenemos que mantener y cuidar el medioambiente. Y todas las labores que todas tienen de fondo cuidar el medioambiente. Hemos sido la primera universidad que hemos conseguido la etiqueta de Comunidad Azul o Blue Campus también por la gestión de lo que sería el agua no embotellada y fomentar el consumo de agua traída, disminuir el uso de botellas de plástico y de un solo uso, son algunas de las que tenemos en marcha ahora. La lista internacional de Impact Ranking evalúa el impacto social de las instituciones de educación superior y mide su contribución al desarrollo de esa Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Universidad de León ha sido clasificada entre las 600 mejores universidades del mundo. La primera vez que la Universidad de León participó en Impact Ranking fue en el año 2020. Participamos con evidencias de nueve ODS de los 17 posibles y nos permitió obtener una radiografía muy aproximada de cuál es nuestra contribución al desarrollo de los ODS y de las metas de la Agenda 2030. Los resultados fueron bastante buenos en la mayoría de los objetivos presentados y fueron especialmente buenos en el objetivo 1, no pobreza, en el 5, igualdad de género y en el 2, hambre cero. Una de las iniciativas en las que trabaja la Universidad de León tiene que ver con el impulso a la movilidad sostenible. La potenciamos a través básicamente de dos herramientas. Por un lado, tenemos un préstamo de bicicletas que lleva en funcionamiento mucho tiempo. Es exclusivo para miembros de la comunidad universitaria, en la cual se prestan las bicicletas durante un periodo de al menos 15 días. Tiene mucho éxito entre estudiantes, sobre todo Erasmus, sobre todo internacionales. Los que son más de la ciudad, muchos de ellos ya tienen su propia bicicleta y la suelen utilizar. Pero, como digo, tiene mucho éxito entre los estudiantes internacionales. Hay ahora también otro programa de recarga de coche eléctrico y de patinete eléctrico que también pretende fomentar la sostenibilidad. Y desde hace algunos años, también, con el apoyo de la Junta de Castilla y León, tenemos una licencia de una app para el móvil que permite trazar los desplazamientos que se hacen desde el domicilio hasta la universidad y viceversa de alguna manera para medir los ahorros energéticos que tenemos, los ahorros de emisiones de CO2 que tenemos y ayudar un poco a lo que es el diseño de los ciclocarriles o de los carriles bicicleta, etcétera, etcétera, que también es una herramienta que nos puede ayudar mucho, no solamente a nivel institucional, sino a nivel de lo que sería el ayuntamiento para el diseño de las líneas más adecuadas para desplazarse de forma sostenible. En esa misma línea se busca impulsar la formación y la educación en los distintos sellos de sostenibilidad. No conocemos muy bien su significado y, por tanto, a la hora de tomar decisiones de consumo, de hacer compras, pues esto nos influye al menos de tres maneras. Primero, vemos productos que tienen un sello oficial y simplemente por tener ese sello oficial les damos una credibilidad o una autoridad superior sin saber realmente qué significa el sello en sí. Por otra parte, también asociamos a esos sellos oficiales, al no saber su significado, asociamos cuestiones que no son certificadas por ese sello en concreto. Y, en un tercer lugar, vemos que lo que son reclamos comerciales, reclamos publicitarios de las empresas que incluyen sus propios productos, pues nos afectan a la hora de decidirnos por uno u otro porque cometemos ese error al confundirlos con sellos oficiales. Podrían ser menciones referidas a natural, a tradicional, a típico, en ese sentido. La Universidad de León también busca contribuir a uno de los grandes retos de la provincia, el reto demográfico. Para ello, impulsa las becas RALVAR para la realización de prácticas extracurriculares estivales en municipios rurales de la provincia de León, y el campus rural para que 12 alumnos realicen prácticas en localidades de menos de 5.000 habitantes. Ambas iniciativas buscarán unir el mundo rural con el universitario y dar un empujón a los entornos más despoblados para recuperar su vitalidad.